En los últimos años se han detectado algunos casos de exerción escolar en el Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, ubicado en Río Grande, según dio a conocer la directora de esta institución, Luzma Clarita Chávez. En los últimos años la matrícula iba a la alza, sin embargo, percibimos un factor del 2017 hacia acá, donde no descendimos, pero el indicador nos muestra que el aumento no fue tan sustancial. Entonces ese es el reto que tenemos para el siguiente ciclo escolar que ya lo tenemos próximo. Explicó que varios jóvenes no pueden costear el total de los estudios y combinen el trabajo con la universidad. Lo que provoca el escudo de algunas materias, particularmente las afines a las matemáticas. Sin embargo, detalló que en el número de alumnos que optan por dejar estudiar, no supera el 5% del total de la matrícula. No, no hemos tenido el indicador tan alto, estamos dentro de la media nacional y estatal, pero sin embargo no queremos que pase. Están dentro de la media, pero desde el momento que hay, ahí empiezan nuestros focos de alerta. Tenemos tutorías y tenemos asesorías por parte de nuestros docentes, pero esta parte de los alumnos viene y fortalece, porque están de tú a tú. Para tratar de reducir esta situación, los mismos estudiantes brindan asesorías y crean grupos de estudio para apoyar a sus compañeros y evitar que abandonen la escuela. ¿Por qué? Pues porque también en algunas carreras, hay que ser muy claros, estas materias son de alta dificultad, ¿no? Entonces luego de ahí empiezan los jóvenes con reprobaciones, se desaniman y vienen las deserciones. Entonces por eso tratamos de hacer esos equipos donde los propios alumnos den las asesorías a los jóvenes que así lo requieran, para fortalecer. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.